Ya estamos a 10 días del mundial. Te presentamos las 7 mascotas más famosas de los mundiales. Futix, Francia 1998. Futix fue la mascota de la Copa Mundial de Fútbol organizada por Francia en 1998. Representa a un gallo, uno de los símbolos nacionales del país, con la palabra France 98 en su pecho. Francia no adoptó esta mascota por oriunda, sino porque ha adornado su camiseta desde hace más de 100 años. Naranjito, España 1982. El personaje representaba una naranja, fruto típico de la zona de Valencia, Murcia, Sevilla y otras ciudades andaluzas. Vestida con el uniforme de la selección de fútbol de España y con un balón de fútbol bajo el brazo izquierdo. Chiao, Mundial Italia 1990. La elección de esta mascota fue muy criticada por la sociedad italiana en aquel momento. Dio vida y luz a esa figura formada por varias barras cúbicas pintadas con los colores de la bandera italiana y con una cabeza en forma de balón de fútbol. Algo que estaba muy alejado de las costumbres del italiano. Golio, Alemania 2006. Golio es un león vestido con una camiseta de color blanco en el que están escritos los números 06 en referencia al año 2006 de celebración del mundial. Willy fue la primera mascota de los mundiales cuando la federación inglesa organizadora del evento solicitó al diseñador británico Reg Joye una mascota para promocionar el campeonato. No se imaginaban el impacto que iba a tener en todo el mundo. Desde la aparición de este divertido y entrañable león futbolista no hay evento deportivo que no cuente con una mascota que intente representar la idiosincrasia del país organizador. Ya estamos a 10 días del mundial.